Seguramente en algún momento escuchaste el término de chica magnética o de that girl y esto no se trata solo de manifestar o de buscar inspiración por horas en Pinterest de ejercicios, comida, outfits, y va mucho más allá de la rutina de skin care que utilices. Se trata de hábitos, del amor propio y de la relación que tienes contigo misma para alcanzar las cosas que te propones. Entonces, si quieres empezar a ser esa chica de Pinterest, quédate a ver este video. ¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Miren, ya estamos en noviembre, estamos a dos pasos de empezar un nuevo año y yo siento que es el tiempo perfecto para empezar a evaluar cosas que tal vez queremos empezar a implementar en el 2024 sobre todo que nos haga sentir bien con nosotras mismas. Siento que en esta época por lo general ya estamos como un poquito agotados, agotadas de que tal vez en el año tuvimos cosas que no salieron como nosotros lo planeábamos entonces estamos como con esta energía de ya por favor que se termine y no creo que sea necesario esperar al primero de enero para empezar como estos nuevos hábitos y rutinas para de verdad sentir que el año es nuestro, sentir que las cosas están fluyendo a nuestro favor y sobre todo sentirnos con esta energía de that girl, ¿saben? Volvernos cada vez más magnéticas, tener esta energía ganadora. Entonces, básicamente este video es para contarles algunas cosas que les aseguro que si ponen en práctica van a estar más cerca de todo lo que han soñado, de lo que han querido alcanzar, de esa persona en la que quieren convertirse así que de verdad espero que esto quede tatuado en sus mentes y en sus corazones porque luego me lo van a agradecer. Antes de empezar recuerden que tengo Insta, TikTok, Facebook, donde pueden seguirme en todas mis redes sociales aparezco como CamiDust y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Miren, anoté todo en esta libreta que es la cosa más hermosa que yo tengo o sea, si tengo cosas escritas acá para ustedes es porque realmente es importante. Ok, la primera cosa que va a hacer que estés más cerca de tus sueños, que va a hacer que los alcances y que te va a convertir en esta that girl, en esta versión de ti que siempre has soñado es conviértete en tu prioridad y por favor deja de querer complacer a todo el mundo. Basta de gastar tu energía en eso. Primero, es muy difícil y casi imposible que tú logres tener a todas las personas que están a tu alrededor completamente satisfechas porque las personas por lo general ponemos expectativas sobre los otros pensando en nuestras propias necesidades y prioridades, entonces va a ser un desgaste querer tener a todos a tu alrededor satisfechos. Y no solo eso, sino que vas a estar perdiendo el tiempo tratando de complacer a todos dejando de lado las cosas que tú realmente quieres contigo misma. Si tú necesitas un espacio para ti, para recargarte, para empezar a conectar con las cosas que más te apasionan hazlo, deja de posponer eso porque tus amigos, tu familia, tu pareja, lo que sea empieza a ponerte como prioridad y deja de aplazar esto, por favor. Además, yo no sé si ustedes han puesto esto en práctica, pero cuando tú realmente te cumples a ti misma te pones como prioridad, tu autoestima simplemente se eleva. Es que no hay manera de que esto no pase porque el ponerte como prioridad empodera. Ahora, esto no quiere decir que te vuelvas una persona egoísta ni mucho menos, pero deja de aplazar las cosas que siempre has soñado que has querido por los demás, por lo que digan, porque tal vez fulanito no esté de acuerdo. Basta de eso. Yo sé que tú sabes, y en este momento se te está viniendo algo a la cabeza, ¿qué has querido hacer y has pospuesto por otros? Si querías una señal más clara es esta, deja de posponerlo. Deja de aplazar el aprender cosas nuevas, hacer ejercicio, comer mejor, arriesgarte a abrir tus redes sociales o empezar a crear contenido. Al final, quien ve los beneficios o las consecuencias de no escuchar su intuición, eres tú. Ok, el siguiente punto tiene que ver con darle prioridad a cómo te gusta verte, ¿ok? Y esto ya ven cada uno, pero por lo general, cuando nosotros trabajamos en home office o estudiamos desde la casa, tendemos a buscar la comodidad. Eso está súper bien, no me malinterpreten, pero muchas veces a mí me ha pasado que por comodidad de repente estoy como dejada, ¿saben? Como que ni siquiera procuro, no sé, peinarme un poquito más o arreglarme o sentirme bien. Y eso me hace posponer cosas y me hace ser menos productiva. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, pero como que de repente digo, meh, hoy no es el día, entonces tal vez mañana. Basta de eso. Yo sí he experimentado que la productividad tiene que ver bastante con cómo te sientes y cómo te ves, porque eso también lo proyectas. Pero no se trata que tengas que súper producirte y arreglarte cuando vas a estar en tu casa o cuando quieres estar cómoda. Pero yo sé que todas y todos sabemos esas cosas que nos aumentan el autoestima que son súper fáciles de hacer. Por ejemplo, si quieres ponerte una sudadera y estar fresca en casa, igual ponte accesorios, igual, no sé, recógete el cabello. Como que siento que se nota mucho la diferencia de esto a esto y son cosas que te toman cinco minutos hacer que te hacen sentir mejor contigo. Entonces, sí, empiezo a poner esto en práctica. Este siguiente punto tiene que ver con el descanso y yo sé que muchas veces escuchamos, tienes que dormir ocho horas, nueve horas, diez horas. Siento que esto se escucha genial y ojalá todos pudiéramos dormir esa cantidad de tiempo. Pero por lo general, muchos de nosotros trabajamos y estudiamos o de repente tenemos cosas que no se adecúan para que nuestro periodo de sueño al dormir sea netamente de ocho o nueve horas. Entonces, lo que te voy a recomendar acá es que empieces a descansar por ciclos de sueño. Trata de cumplir estos ciclos de sueño durante tu día y les aseguro que esto puede hacerlos sentir más descansados que muchas veces cuando tomamos periodos de sueño de diez horas y que igual te sientes como, pucha, siento que no he descansado. Este siento que es clave de muchas cosas y es poner en orden tu vida. Y me refiero a poner en orden desde las cosas más básicas como tu skincare o maquillaje, la ropa que utilizas y la que ya no, hasta las personas con las que te relacionas. Todo eso influye en la energía, en las cosas que llegan a tu vida o en las cosas que no están llegando porque algo está siendo impedimento de que esas buenas cosas y bendiciones fluyan, ¿ok? Entonces, saquen un tiempo para que ustedes puedan auto-evaluarse y decir, siento que el relacionarme con esta persona tal vez me está trayendo más cosas negativas que positivas o de repente, no sé si han sentido que hay personas que parecen como vampiros energéticos como que tú estás con ellas y te sientes desgastado físicamente, te sientes como agotado, como que sientes que la energía se te baja o cuando estás con esa persona no te sientes tan bien contigo y cambiar a esa persona no tiene por qué ser tu responsabilidad. Entonces, si te estás notando esto de repente con algún compañero, con alguna amiga o amigo, empieza a poner esos límites. Si estás saliendo con ese casi algo y llevas cuatro meses saliendo con ese casi algo y esa persona no ve como prioridad darte tu lugar y ponerle nombre a esa relación que ustedes tienen, ¡basta! Ahora, hacerlo con cosas físicas muchas veces es un poquito más sencillo pero para esto les recomiendo que no se apeguen a las cosas, de verdad. Si hay una blusa, si hay una paleta de sombras que tú has dicho, estoy esperando el momento perfecto para usarlo y llevas más de un año sin ni siquiera mirarlo, deja de engañarte, no lo vas a hacer. Regálalo, dónalo, dáselo a una persona que realmente pueda sacarle todo el provecho, haz un closet sale o lo que quieras pero deja de hacer que esas cosas o personas estén ocupando espacios en tu vida que muy probablemente no deben ocupar. La siguiente, y a mí esta me parece de las mejores y muchas veces de las más difíciles de hacer, es darte tiempo para ti misma o para ti mismo. Oigan, yo siento que con la rutina y con los deberes que muchas veces tenemos es como muy fácil posponer lo que es para nosotros. De repente, si tú quieres sacar tiempo para salir a caminar, para hacer algo que te guste, como dibujar, escribir, aprender algo nuevo, cultivarte, como que es muy sencillo aplazar esas cosas porque salió una reunión con alguien más, porque nos demoramos más de lo que creíamos haciendo un trabajo, una tarea que teníamos que entregar y como que solo tomamos eso como excusa para decir, ay, bueno, ya, luego tendré tiempo para mí. El tiempo para nosotros mismos también construye de gran manera nuestra autoestima y como les decía antes, el hecho de que tú te cumplas a ti mismo es una satisfacción indescriptible desde las cosas más básicas hasta las cosas que te generan un poco más de esfuerzo. Dense tiempo para ustedes mismos. No tienen que sacar tres horas dentro de su rutina para hacerlo, pero sí con que ustedes se cumplan 15 minutos para ustedes, 15 minutos para meditar, 15 minutos para hacer journaling o lo que ustedes quieran que los conecte con ustedes. Dénselo. Esto es algo que tal vez pueden hacer en su tiempo para ustedes mismas y es tener un journaling o diario de emociones. Siento que esto ayuda simplemente a desintoxicar todo lo que muchas veces se queda en nuestra cabeza y no sabemos cómo sacar. Muchas veces esto lo hacemos de manera inconsciente cuando hablamos con amigas, amigos, con nuestra pareja y decimos como sabes que me siento cargada, cansada, aburrida o me siento feliz, hoy me salió algo bien y me siento exitosa, exitoso, pero cuando no hacemos esto con frecuencia la cabeza se nos aturde. De verdad es muy difícil como solo sostener en nuestra mente todo lo que estamos sintiendo, así que háganse el favor de desintoxicarse escribiendo. Tengan un diario de emociones donde simplemente puedan sentarse un ratico en su noche o en la mañana y decir como hoy siento miedo por esta cosa, hoy me siento un poquito nerviosa porque tengo esta presentación, pero confío en que me va a salir bien y sean lo más sinceros con ustedes mismos. Esto no es un diario de afirmaciones, no es algo para que ustedes manifiesten, simplemente es algo donde ustedes pueden solo limpiar su cabeza, sacar lo que están sintiendo en el pecho y que no saben cómo expresar. Les aseguro que el hecho de soltarlo y sacarlo no necesariamente va a solucionar todo, pero simplemente esto hace que te sientas menos pesado y en respuesta a esto siento que hace que veas las cosas como con un poquito más de claridad, como que ya las ves desde afuera y no desde aquí. Esta siguiente cosa es algo que muchas veces necesitamos escuchar, sobre todo cuando ya somos adultos y es que no tienes que amar todos los procesos, no tienes que amar todos los espacios donde estás, pero sí deberías encontrarles un propósito. Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de no trabajar en algo que nos hace sentir plenamente satisfechos y felices y no tienes que amar el estar en ese lugar, en esa situación, el amar estar en esa oficina que de repente sientes que te carga un poco, pero sí ayuda mucho encontrarle el propósito. Ok, estoy trabajando acá durante un año porque quiero pagarme este viaje, porque esto es lo que me ayuda a independizarme y tener mi propio espacio y siento que cuando conectamos con ese propósito, nos ayuda como a no ver las cosas de manera tan negativa y no odiar el estar ahí, no odiar ir a esa oficina. ¿Saben? Como que si conectamos con eso decimos como ok, sé que no voy a estar acá para siempre, pero esto es parte del proceso que me ayuda a, y lo que les digo, independizarme, tener dinero para poder ahorrar para un viaje, tener dinero para pagar mis estudios, como todas estas cosas. No tienes que amar todos los procesos, solo entender el propósito de ellos. Y también siento que cuando entendemos el propósito, dejamos esta actitud como negativa y de estarnos quejando de pasar por eso, porque justamente andar en esta energía de queja aleja todas esas bendiciones y esas cosas por las que realmente estamos trabajando y que muchas veces manifestamos. Y las últimas dos cosas que van a hacer que nosotros tengamos esta mentalidad ganadora, esta energía magnética y que haga que todas esas cosas que soñamos lleguen a nuestra vida es dejar de escuchar al síndrome del impostor y dejar de lado el perfeccionismo. Deja de pensar que el perfeccionismo es una cualidad porque no lo es. Es la mayor máscara de la inseguridad y es lo que muchas veces no te deja avanzar, no te deja lanzar a hacer las cosas, entonces basta de hacerle caso al perfeccionismo. Y pequeño tip para dejar de escuchar esta vocecita que nos hace sentir que no somos suficientes, que siempre va a haber alguien mejor que nosotros, es entender y darnos cuenta que el mundo está lleno de personas fingiendo saber lo que hacen. Oigan, y esto no me refiero con ser mediocre, solo que si siempre pensamos que hay alguien mejor que nosotros para desempeñar ciertas cosas, para lanzarse a crear contenido, a tener un emprendimiento, siempre vamos a encontrar un montón de razones para justificarnos eso y decir sí, claro, es que no estamos tan bien preparados, es que obviamente va a haber alguien mejor que yo. Deja de hacer eso, conecta con esas capacidades que tú sí tienes. No tengo que ser Einstein para esto y tú tampoco tienes que hacerlo. Esto no se trata de resolverle todo a todo el mundo, sino de conectar con esas capacidades, con esas cosas que se te facilitan mucho más a ti que a los demás no y de repente empoderarnos en eso de decir, ¿sabes qué? Yo sí soy bueno en esto y les aseguro que eso los va a acercar más a sus sueños y las va a acercar más a sus sueños porque es que miren, yo sé, yo sé que ustedes le han dicho que no a oportunidades que los iban a poner un poquito más cerca de esas cosas que querían solo porque no estaban lo suficientemente preparados y cuando vieron que otra persona desempeñó eso dijeron, oigan, pero yo hubiera podido hacer eso, yo sé, así que deja de cerrarte las puertas. Oigan, quería desde hace mucho hablar de esto porque siento que todos necesitamos en algún momento escuchar estas cosas y porque creo que estamos en el momento ideal para empezar a implementarlas, así que espero que les haya gustado mucho este video, espero que le saquen todo el jugo y que lo pongan en práctica sobre todo y ya, eso ha sido todo por el video de hoy, les voy a dejar también otro por aquí que les va a gustar mucho, oigan, si no han visto el video del amor propio, véanlo porque realmente siento que conecta mucho con todo esto y si no están suscritas o suscritos los invito a hacerlo haciendo clic acá, ok, los amo, las amo, les mando un beso gigante y nos vemos en un próximo video, adiós, mua.